...convenios de cooperación interinstitucional y contratos de fideicomiso como parte de la nueva gestión de residuos sólidos que viene impulsando el Ministerio del Ambiente como ente rector de la gestión ambiental de los residuos sólidos que tiene la meta de lograr un Perú limpio, sano y sostenible. También se encuentra presente el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, así como el Vice Ministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro. El Ministro del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal y el Vice Ministro de Gestión Ambiental, señor Mariano Castro. A continuación, palabras del Ministro del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal. Señor Presidente de la República, señor Embajador de Japón, señores representantes de los organismos de cooperación internacional y de gobiernos amigos, señores alcaldes provinciales, alcaldes distritales, amigos, amigas. La reunión del día de hoy tiene por título Por un Perú limpio, sano y sostenible. Y creo que es un día inmejorable para poner de relieve este título porque con el acto del día de hoy estamos confirmando la importancia que tiene la gestión ambiental para el país. El día de hoy temprano, en la reunión del Consejo de Ministros, se ha aprobado la Política Nacional de Educación Ambiental, que es un trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente. A su vez, ahora más tarde, el Presidente de la República nos va a dar una muy grata sorpresa, que no voy a adelantar. Y en tercer lugar, el motivo central de esta reunión es dar un lanzamiento oficial y formal con la firma de convenios al programa de gestión de residuos sólidos para el país. Todos sabemos que el Perú es un país que en el manejo y gestión de los residuos sólidos ha estado lamentablemente muy atrasado. Y todos sabemos lo que ello representa para la salud de las personas, para la integridad de los ecosistemas y para las condiciones ambientales que definitivamente debemos mejorar en beneficio de todos. Con este programa, el Ministerio del Ambiente y en especial el Gobierno del Perú representado por el señor Presidente de la República, confirman su firme compromiso en trabajar activamente por corregir esta situación. Y este programa de gestión de residuos sólidos tiene un conjunto de componentes que en muy breves palabras voy a mencionar. En primer lugar, se cuenta con el programa de desarrollo de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias. Y en este hay 31 regiones del país que van a ser beneficiadas con recursos para la construcción de rellenos sanitarios que asegurarán la correcta disposición de los residuos sólidos. Para este programa hemos contado con el invalorable aporte del Gobierno de Japón a través de su agencia de cooperación, YICA, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero a su vez con el aporte del Tesoro Público, con operaciones de endeudamiento y aporte de los propios gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, que han apostado en esta tarea en beneficio de su propia población. El día de hoy se van a suscribir 14 convenios, pero son 31 las localidades priorizadas. Las restantes requieren e invoco a los alcaldes a que aceleren sus expedientes, a que dispongan sus terrenos para que se pueda llevar adelante la construcción de estos rellenos sanitarios. Con este programa se busca acelerar y avanzar en la meta que tenemos para que al 2021, fecha del Bicentenario, el 100% de los residuos sólidos domésticos no reutilizables estén dispuestos en relleno sanitario. El Perú se merece un ambiente de esta naturaleza. Pero este programa tiene otros componentes que creo vale la pena también destacar. Tiene un componente que es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanza. Una alianza sólida, una alianza adecuada que trabaja en beneficio del país. Y este programa permite la segregación en la fuente y la recolección selectiva de residuos sólidos. Y en ese sentido se está trabajando con 249 gobiernos locales y para el 2012 se ha asegurado que el 5% de los residuos sean segregados en la fuente. Y para el 2013 será el 7%. Ustedes no se imaginan el efecto que ello tiene en prácticas de reutilización y reciclaje. Hace poco visité una planta que reciclaba Tetrapac y los convertía en planchas que incluso ayudan a la gente más pobre a construir su primera vivienda de material no noble, pero por lo menos la cubre de las inclemencias del tiempo. Y esto es resultado de un programa de esta naturaleza. A su vez, este programa de gestión de residuos sólidos tiene el componente del programa de asistencia técnica para formulación de proyectos de inversión pública. Y esto es un elemento central. Siempre hemos visto al SNIP como el gran fantasma dificilísimo de alcanzar. Esa gran meta casi inalcanzable. Pero con este programa de asistencia técnica, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la agencia de cooperación USAID, ha permitido que muy pequeños, muy pequeños gobiernos locales accedan a programas de inversión pública siguiendo todos los pasos del SNIP y que ya tengan los primeros recursos para la gestión de sus residuos sólidos. Y eso es un avance importante. Y creo que puedo dar hoy día una noticia realmente importante. El FONIPREL ha dispuesto 420 millones de soles para el próximo año para la modernización de la gestión municipal incluyendo nuevamente residuos sólidos. Entonces invoco... Invoco y espero que los gobiernos locales pequeñitos hagan cola en la puerta del Ministerio del Ambiente o del Ministerio de Economía y Finanzas para armar sus expedientes y acceder a estos recursos. Hay muchas otras iniciativas. El programa de capacitación de funcionarios de gobiernos locales en el Japón que ha permitido que 38 funcionarios municipales de residuos sólidos viajen a ese país a capacitarse en su gestión. El próximo mes irán 15 más. Termino diciendo que animo a otras fuentes de cooperación a que se sumen a este esfuerzo. Sé que SECO lo está haciendo la Agencia de Cooperación Suiza con el gobierno en Chiclayo, con el gobierno local en Chiclayo. Sé que la cooperación alemana a través de KFW y el Banco Mundial han mostrado su más alto interés en hacerlo. Entonces creo que con estas palabras confirmo que hoy día realmente estamos trabajando por un Perú limpio, sano y sostenible. Y confirmando que ese es el deseo y el firme compromiso del país en beneficio de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Palabras del Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal quien ha señalado que este programa beneficiará a 2.925.213 personas el cual contará con una inversión de 101.679.544 millones de dólares. En este momento se va a proyectar un video que mostrará cuál será el trabajo. Ante los desafíos ambientales del país el gobierno aprobó los ejes estratégicos de la gestión ambiental para agrandizar derechos ciudadanos, cuidar el ambiente y crecer sosteniblemente. Actualmente generamos más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Solo el 26% es dispuesto adecuadamente, es decir, en un relleno sanitario autorizado. El Estado garantiza un ambiente sano con una gestión de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, priorizando el reaprovechamiento y la disposición final segura. Así, al 2017 se tiene previsto que el 70% de los residuos municipales sean dispuestos adecuadamente. Y para el 2021 la meta es que esta cifra llegue al 100%. Para ello, el gobierno nacional con el apoyo de la cooperación internacional y la actuación de los gobiernos municipales ha puesto en marcha una serie de acciones concretas. Se beneficiará a cerca de 3 millones de peruanos de 31 ciudades del país. Su implementación asegurará el manejo adecuado de más de un millón de toneladas de residuos sólidos al año. El monto total de esta inversión es de 101 millones de dólares. Se impulsa la separación de los residuos en las viviendas para aplicar el reciclaje en posteriores etapas y la gestión de micro rellenos. A la fecha se recolecta 370 toneladas por día de residuos sólidos reaprovechables. Las municipalidades mejorarán sus capacidades para la formulación de proyectos para el manejo de residuos sólidos. A la fecha se han capacitado a más de 1.900 funcionarios logrando financiamiento hasta por 14 millones de soles. Se promoverá la gestión integral de residuos sólidos en Chiclayo y el cierre del botadero de Reque. La ley general de residuos sólidos será actualizada incentivando la inversión en infraestructura, equipamientos, servicios y en la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos. Se clausurarán los botaderos existentes en las 31 ciudades del programa de inversión en residuos sólidos. Para esta tarea se tiene el compromiso de financiamiento de 30 millones de dólares de la cooperación internacional. El Ministerio del Ambiente en alianza con las municipalidades contribuye a un Perú limpio, sano y sostenible. Progreso para todos. Bien, este era el video que da cuenta de cómo será el trabajo que realizarán estas provincias en busca de lograr una mejor convivencia ambiental. entre las comunas y el Ministerio del Ambiente. El alcalde de Aymaraes, señor Jaime Torbisco Martínez, procederá a la firma del convenio. Cabe destacar que hasta Palacio del Gobierno han llegado 14 autoridades de diversas provincias, como por ejemplo tenemos Uaura de la provincia Aymaraes, Bagua, Muchobamba, provincia de Chachapoyes. En este momento saluda justamente Jaime Antonio Torbisco Martínez, representante de la Municipalidad Provincial de Aymaraes. El alcalde de Bagua, señor Ferry Torres Huamán, procede a la firma del convenio. En este momento el alcalde de Bagua hace lo mismo, saluda al ministro y también procede a firmar este compromiso. a ellos se les están destinando diversos montos económicos para lograr el objetivo que es contar con una ciudad limpia a través del trabajo que van a realizar en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Saluda al Presidente de la República y así uno a uno irán pasando a suscribir este importante convenio. Como decíamos también se encuentra el alcalde de Moyo Bamba Víctor Mardonio del Castillo Reategui quien recibirá ocho millones nuevecientos veintisiete mil setecientos sesenta y ocho soles para este compromiso. También se encuentra el alcalde de Chachapoyas Tumbes El Coyau y Lade a Sángaro Talara Abancay Chancay Sechura San Juan Bautista y también la Municipalidad Provincial de Tarma. Isabel Mario Números González procede a la firma del convenio. En este caso Tumbes va a recibir ocho millones cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y tres soles. Procede también a firmar este compromiso en el que se busca como dijo el Ministro del Ambiente Contar con un Perú sano y limpio. Cabe destacar que el Congreso de la República ha aprobado el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles denominado SENACE. Con la creación y puesta en marcha del SENACE el Perú se pone a tono con la tendencia internacional que sigue en países como Argentina Brasil Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Chile Uruguay y Venezuela entre otros. También cabe destacar que se convertirá el SENACE en la ventanilla única es decir la simplificación del proceso de evaluación de impacto ambiental para lograr inversiones sostenibles que promuevan el desarrollo económico social y ambiental. En este momento se acerca el representante el alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara Rogelio Raldis Trelles Saavedra quien recibirá 8.623.348 nuevos soles. Gracias.